Prensa TV, resumen de noticias. Gobierno de Jujuy. www.prensajujuy.gov.ar El ministro de Hacienda, Ricardo Piera Soli, firmó un convenio con las cámaras PYME y APYME de la provincia para dar continuidad al programa Invertir Jujuy. Se dio inicio al programa Invertir Jujuy. Sí, estos convenios tienen que ver fundamentalmente con desarrollar un protocolo de trabajo con la Comisión Nacional de Valores acompañado del sector público provincial y el sector privado y lograr para los últimos meses de este año y el primer semestre del año que viene un proceso de capacitación y de inclusión de todas las PYMEs de Jujuy a poder acceder a instrumentos de financiamiento no tradicionales que nos permite que lo puedan hacer ordenando sus cuentas, autofinanciarse con colocaciones de instrumentos financieros en el mercado de capitales. Por su parte, el presidente de la Cámara PYME de Jujuy, Rafael Miralles, destacó la importancia del convenio firmado con el gobierno de Jujuy. Muy importante el convenio marco que se firmó con el Ministerio de Economía de la provincia de Jujuy da continuidad a lo que se estaba trabajando con Invertir Jujuy. De acuerdo al convenio que tenemos para trabajar en forma conjunta el gobierno y la parte privada. Vamos a ir a Buenos Aires para ver las pautas de poder traer una oficina de la Comisión Nacional de Valores acá a Jujuy y brindar no solo eso, sino la parte de descuento de cheques, la sociedad de garantía recíproca, que son herramientas importantísimas para la parte privada por las tasas de interés que son mucho más bajas que los bancos en estos momentos. Dirección Provincial de Prensa y Difusión Gobierno de Jujuy www.prensajujuy.gov.ar